Martes 30 de marzo de 2021. Estimados amigos, una iniciativa que la razón hacía esperar como lógica y adecuada a las circunstancias es presentada de la manera equivocada por un gobierno temeroso de asumir su responsabilidad como conductor del Estado, al esgrimirse como fundamento esencial para la postergación de las elecciones el que las encuestas indican una preferencia mayoritaria para que no se realicen el 10 y 11 de abril próximo. Realmente es una vergüenza asistir a la imagen de un presidente que vive ansioso de lo que vaya a decir la gente en vez de tomar las decisiones que sean necesarias para cumplir el mandato recibido de la ciudadanía y dirigir los destinos del país en función del bien común como lo haría un verdadero líder. Pero la realidad nos demuestra que en la moneda tenemos cualquier cosa menos un líder, dejándonos en manos de los humores de un Congreso que saca las garras aprovechando la cobardía presidencial para poner aún más presión sobre sus ya debilitadas espaldas. Para ello, la flamante presidente del Senado, Jasna Proboste, agita las aguas de la oposición para poner de rodillas al rendido mandatario, exigiéndole mejoras en las ya generosas ayudas económicas, las cuales se utilizan como moneda de cambio para aprobar o rechazar la postergación de un proceso eleccionario imposible de llevar a cabo en las condiciones alcanzadas por la pandemia. De esta manera, y enfrascada en la misma porquería parlamentaria de siempre, la oposición pone en la misma balanza negociadora el conseguir humillar aún más al gobierno con la salud de la población, gesto que habla por sí solo y no requiere gastar palabras para su interpretación. Así, la ciudadanía chilena ve cómo sus problemas esenciales, en este caso el crítico avance de los contagios y las muertes por COVID, generan un debate de por sí inmoral entre un gobierno que ha transformado a las encuestas en una suerte de plebiscito semanal y un Congreso plagado de hienas ávidas de sangre, aunque sea a costa del destino de la sociedad. Por supuesto, que a quienes les interesan más los aplausos circunstanciales que la salud de la población, no les preocupa que las fuentes de trabajo se vean mermadas por una extensión de la pandemia causada por la exposición masiva en los locales de votación. Y cómo no, si sus jugosas remuneraciones y las millonarias asignaciones seguirán fluyendo sin pausa a sus bolsillos y los de sus colaboradores, mientras la economía familiar termina de derrumbarse y el Estado se sigue endeudando para tratar de sostener la delicada economía. Una forma fácil de terminar de destruir el modelo neoliberal, dirán algunos, sin comprender siquiera que se están disparando en los pies, ya que si llegan a tener que hacerse cargo del país, los problemas del próximo gobierno serán significativamente mayores que los encontrados por el actual tras el desastre dejado por la nueva mayoría. Pero a nuestros políticos parece afectarlos un tipo de virus que propende a la anarquía y que ha hecho que nuestro sistema institucional haya dejado de funcionar en forma armónica desde hace ya bastante tiempo, torpedeado, bombardeado y cañoneado desde todos los ángulos por las hordas revanchistas que navegan contra la corriente mundial intentando imponernos su fracasado modelo revolucionario. Leyes mal hechas, incompletas, improvisadas o simplemente ridículas forman parte del inventario que legarán a Chile los peores políticos que hayamos visto en nuestra historia republicana. Nada hay en ella que pueda equiparar el daño que nos ha hecho esta clase política carente de todo sentido de responsabilidad o visión de Estado sin siquiera conocer la historia y menos aprender de ella como hemos visto y escuchado en Ignorantes como aquel diputado que atribuyó al Huáscar la condición de barco de madera hundido en el océano. Del error cometido al permitir que lleguen al Congreso politicuchos de cuarta categoría capaces de avergonzar con su sola presencia nos lamentaremos por muchos años sufriendo merecidamente los efectos del daño que han causado y siguen causando. Cuando vemos algunas imágenes de un pasado no muy lejano nos preguntamos dónde quedaron aquellos políticos serios de quienes, aún sin importar si compartíamos sus ideas o no podíamos esperar que se enmarcasen en la lógica ciudadana en el respeto a las reglas y en asegurar que no saliera una ley si no estaba correctamente evaluada y coordinada con cualquier otro cuerpo legal que pudiese verse afectado por ella. ¿Dónde están aquellos que fueron capaces de continuar el camino de desarrollo que les entregó quien consideraban su enemigo pese a lo cual supieron anteponer los intereses de Chile a sus deseos particulares? La tierra parece haberse los tragado habiendo cedido gratuitamente el espacio a una segunda línea de pésima calidad intelectual, moral y cultural al punto de hacer despreciable a la actividad política en general y a sus actores en especial. No hay pan para rebanar es el lamento diario que circula en las redes y en los grupos sociales haciendo ver que mientras esta clase política no sea expulsada de sus cargos no podremos soñar con una salida democrática que nos devuelva la institucionalidad perdida. Pero el virus parece haberse propagado a niveles tan peligrosos como la pandemia que nos afecta llegando a contaminar a todas las áreas de nuestra vida nacional a la creciente influencia del narcotráfico y la delincuencia debemos sumar ni más ni menos que a la justicia al encontrarnos con un desorden impresentable en su aplicación con incursiones en las responsabilidades propias del poder ejecutivo como lo es la aplicación del toque de queda en estados de excepción constitucional o con la impunidad de la que gozan delincuentes con más de 20 reincidencias y condenas asaltando un mall santiaguino. Tras estos ejemplos quedan graves dudas acerca de la confiabilidad de un sistema que muestra evidentes deterioros y graves falencias un sistema que nace de un ministerio público contaminado por perversos estímulos al desempeño y que inciden en el cierre anticipado de las investigaciones y en el manejo de los fiscales para mejorar sus ingresos. Continúa con la increíble porfía de mantener en vigencia dos sistemas de procesales completamente distintos y antagónicos uno para los civiles y otro para los militares en retiro y culmina con un sistema de designación de las más altas autoridades por sensibilidad política o sea, por sus inclinaciones ideológicas o vínculos partidarios. Pero la guienda de la torta la encontramos en la inmoral petición cursada por la Asociación de Magistrados y de Funcionarios del Poder Judicial respecto de otorgar salvoconducto para las nanas que prestan servicios en sus hogares a fin de que sus esposas cuenten con el apoyo requerido por quienes prestan tan altas funciones. Una visión propia de una soberbia que ofende a los chilenos al pretender los magistrados pertenecer a una casta superior digna de ciertos beneficios reservados solos para ellos. Con justa razón, un distinguido ministro de corte de apelaciones manifestó por la prensa su indignación ante tan indecente requerimiento señalando su desacuerdo. Pero su solitaria reacción no alcanzará para borrar la imagen de arrogantes seres de luz que la pretendida prebenda instaló en la sociedad en especial cuando se observa la persistencia de los pitutos y lazos indebidos en muchos cargos relacionados con el ejercicio de la justicia y los manejos de una buena parte de jueces y fiscales. Nuevamente, enfrentamos signos de degradación de la autoridad en otro de los poderes del Estado en este caso del judicial ya que la sociedad no ha escuchado ni visto reacción alguna para corregir tamaño desaguisado de parte de quienes deben velar por el cumplimiento de las rectas e irrepochables normas de conducta que deben adornar a cualquiera que ejerza tan importante función. Por el contrario, hasta hace poco la solicitud se encontraba en estudio demostrando una tendencia lamentable hacia dejar que las cosas sucedan eludiendo el conflicto y la responsabilidad de mando algo ya tradicional en esta generación de autoridades que como nuestro gobernante de turno solo parecen esperar que el tiempo pase rápido sin tener que vivir el mal rato de decir que no o llamar la atención a quien haga mal su trabajo o se exceda en sus actuaciones. No es grato tener que vivir criticando pero si no lo hacemos el hoyo donde caerá nuestra democracia será cada vez más profundo facilitando aventuras totalitarias como la que se encuentra lista para entrar en acción cuando ya no seamos capaces de reaccionar para revertir la destrucción sufrida. Uno de los temas de fin de semana ha sido sin duda el ataque terrorista sobre el equipo de prensa en la provincia de Arauco algo que ha concitado gran espanto en los medios santiaguinos cómplices como son de la artificial bajada de perfil a un conflicto que lleva años en desarrollo y que se ha agravado en forma impresionante en los últimos meses. Una facción de aquellas que han quemado más de 50 casas entre Cañete y Tirúa decenas de escuelas, internados, jardines infantiles y todo tipo de instalaciones turísticas faenas forestales, camiones y vehículos en general se dio el gusto de atacar a una camioneta que consideraron intrusa en la zona que controlan militarmente desde hace meses. Según las declaraciones del periodista afectado el grupo los habría controlado al ingresar a la zona molesto porque se dirigían a entrevistar a quien oficiado del líder de la CAM Héctor Yaitul y cuyos antecedentes de apropiación indebida del producto de robo de madera parecieran haber roto los lazos de confianza con sus bases. Por desgracia, en el atentado un camarógrafo perdió uno de sus ojos y resultó herido de gravedad algo que no llama la atención de la población local cansada de soportar este tipo de ataques cada semana y plenamente consciente del nulo apoyo esperable de parte de las autoridades. Ahora, tras el revuelo causado las declaraciones de estas han sido obviamente más fuertes que cuando en el mismo día del atentado a una hora más temprana una pareja de carabineros que se dirigía a su domicilio al término de su servicio fuera atacada a balazo probablemente por el mismo grupo criminal o cuando el día anterior otros dos carabineros en circunstancias similares recibieron también los disparos en una emboscada y luego un tercer funcionario policial vería robado su automóvil particular y su celular siendo golpeado por un grupo armado y encapuchado pero estas noticias solo fueron conocidas localmente sin atraer la atención de los diligentes medios de prensa que hoy corren y rasgan vestiduras por las heridas sufridas por uno de los suyos no hay mucho que esperar de este tipo de prensa amarillista respecto de que informen la realidad penetrados como se encuentran por la ideología izquierdista y envenenados por la trampa de la interpretación personal de las noticias promovida y reconocida públicamente por Paulsen sin necesidad de mayores averiguaciones podemos intuir que el propósito de la entrevista no era precisamente alertar a la ciudadanía acerca del criminal conflicto en desarrollo y la nula reacción del Estado sino simplemente competir con el canal La Red exponiendo otra encandalosa entrevista que permitiera compensar el éxito de la realizada al asesino y secuestrador Hernández Norambuena el precio de la ambición eso sí resultó muchísimo más caro de lo esperado soy Patricio Quilote ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.